Ha nacido, de noche en verena perdido, el plato se pone a llorar, a llorar. La virgen la canta con tanto cariño, lo besa lo mente y el niño se vuelve a dormir, a callar, a dormir, a callar. Soles cantando canciones, mamán de los montes, me van a cortar, que traen pegados al niño, la ley de los cielos, me ven a dorar. Los amores de San Panamá, los corazones llanos de amor y la paz, que el mundo se llena de luces, toda esta alegría, porque es Navidad. Arde, la abuela muy cerca del niño, la quita José con cuidado, no quiere dejar nada, a bajar. El ronzo se para y comienza a su hijo, sorrille de orgullo y cariño, a otro niño como el no hay, no lo hay, no lo hay. En el cielo brillo, brillo, en la estrella, que todo ilumina, con su destatón. Y los amos deslizados de lejos, de posas de tierra, te alaban a Dios. Y los santos y santanavos, gloria, Dios, amor, amor y la paz. Y el mundo se llena de luces, toda esta alegría, por esta vida. Y el mundo se llena de luces, toda esta alegría, por esta vida. Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!